El viejo... ¡Un Marqués en vivo! ¡Escuchalo! Gracias Chino Levy Tengo las palmas arriba Vamos a pasarla bien Palmas y palmas y palmas Esto es el show en vivo Y el viejito Marqués ¡Gumbia! ¡Como dice! ¡Ce! 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 Cuando yo me muera No quiero que lloren Llévenme cerveza Mamita No me lleves flores Que lleven un cuiro ¡Upa! Y una guitarra Que suenen tambores Pa' bailar cumbia pa' ¡Escuchalo! ¡Ce! ¡Puro movimiento de cadera! Que suene una cumbia Y no pare de sonar Que yo del cajón Me voy a levantar Que suene una cumbia Y no pare de sonar Que yo del cajón Me voy a levantar Y bailaré Con todas del amanecer Y pediré Cumbia, cerveza y mujer Y bailaré Con todas del amanecer Y pediré Dice Cumbia, cerveza Cumbia, cerveza y perne ¡Opa! Vaya un saludo grande Para nuestro manager ¡Feliz cumpleaños! ¡Fernando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Para Beto! ¡Cachivache! ¡Ojalá te compongas! ¡Opa! ¡En una noche llena de estrellas! ¡Ahí bailaba la negra soledad! ¡En una noche llena de estrellas! ¡Ahí bailaba la negra soledad! ¡Esperando al negro José! ¡Uh! ¡Uh! ¡Todos juntos se van a parrambear! ¡Esperando al negro José! ¡Todos juntos se van a parrambear! ¡Upa! ¡Que pollo! ¡Que pollo! ¡Baila como vos querés! ¡La cumbia me dejó mal! ¡Eh! 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 ¡Y dice! ¡Será la chica de la boutique! ¡Para la amiga Estela y Ismael! ¡Para Mierda! ¡Iba yo paseando, pidiera, mirando y mientras! ¡Dice! ¡Cuándo te vi! Tú estabas en pos en foco, filmando, parada en la puerta de la boutique ¡Mumia! Yo me estoy acercando, tan despatitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos y te dije sonriendo, ay que chica maldita que venden aquí ¡Cómo dice! ¡No! Me preguntaste que iba a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Más si pudiera, intentaría a usted comprarla ¡¿Y qué?! La con dinero, sí, con cariño y nunca dejarla ¡Y dice! Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles, me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique ¡Sigue las palmas arriba! ¡Sí! 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 ¡No! Te querés matar, te querés matar Le metió los cuernos y ahora llora Te querés matar, te querés matar Tu mejor amigo se la va a llevar Ella quería amor, ella quería amor Pero andaba de parranda, por eso ella se marchó Te querés matar, te querés matar Y un mejor amigo se la va a llevar Y dice Llora, llora, llora si querés llorar Tu negra se marchó Y tu amigo está en la batrica Esa negra está caliente, quiere, 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 quiere Que le den, ven, ven Esa negra está caliente, quiere, quiere, quiere Que le den, ven, ven Que le den, ven Ay, qué le den, ven, ven Ella quiere que le den Y qué le den, ven, ven Por delante y por detrás Ay, qué le den, ven, ven Que ella quiere que le den ¡Sap! 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 ¡Muy bien! ¡Uepa! Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Buenas noches, gente. Vamos a pasarla bien. Gracias por la onda de todos ustedes los presentes aquí. Gracias, Carlos Mandia y toda la producción. Gracias a todas las chicas. Toda la gente que está aquí presento. Seguimos con las palmas arriba, entonces. Esto es cumbia. A ver cómo mueven las cachas las chicas. ¡Baila, baila, baila! ¡Uepa! Puro movimiento de cadera. ¡Chaca! 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 ¡Chaca, Fernando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Acabamos! ¡Hijic! ¡Chaca! ¡Chaca! Para ti, sin archito, y se va. ¡Voy a maravilloso! ¡Voy a maravilloso teclita de Gustavito Sález! Y ahora sí, el éxito del viejo Marqués. Todas las manitas arriba, a ver, arriba, arriba, arriba. Cantan todas las chicas enamoradas el éxito del viejito Marqués. A ver cómo dice... Para todas las chicas presentes, ayúdenmelo a cantar. Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar. ¡Cómo dice! Contigo. Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Me muero de amor Me trajo tu risa, tu dulce caricias que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver ¿A dónde, Luis? En ese cuarto de hotel Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Y mi boca besaba tu cuerpo Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver ¿Dónde? En ese cuarto de hotel Quiero volverte a ver Me muero de amor Me muero por vos De más amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¿Cómo cantas? Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Eres mi cárcel Pero moriré contigo ¡Eh! 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 En este tema nos despedimos También para todas las chicas presentes Y los varones también Ayúdenme a cantar si no saben al tema Con May Rodríguez Hicimos este tema No me quedan más lágrimas Ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día Que no piense en ti ¿Cómo dices? ¿Cómo olvidarte? Copia Cruzaré los siete mares Para llegar Pero llegaré Un pared El camino Para Claudio Suárez Te buscaré Aunque me cueste la vida Te usaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas No me quedan más lágrimas Ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día Que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Chau amigo Quería lo bendiga Muchas gracias por la buena onda Chau amigo Chau 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 chau